Es un trabajo, como lo decía, articulado con Alcaldía Municipal, Policía Nacional y Fiscalía, porque no solamente es colocar pie de fuerza en los barrios, porque quisiéramos colocar policía en cada esquina, igual el acompañamiento de la fuerza militar y de la Armada, pero no es solamente una articulación de pie de fuerza, también es con la Alcaldía Municipal y con la sociedad. Esa es la manera que estamos trabajando, estamos desarrollando planes focalizados para llegar a esos puntos, para dar captura, para hacer inmovilizaciones de aquellos motos donde se están utilizando o se están desplazando estos delincuentes para hacer daño, y no solamente frente al homicidio, sino también hacia el hurto. También tenemos que abocar y enfocarnos sobre eso.